Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora si comenzamos Ignacio Ambriz aclara la ausencia de Leo Fernández tras la derrota contra Xolos Los Diablos Rojos del Toluca han sumado una nueva derrota en el presente torneo clausura 2022 de la Liga MX en casa al caer en contra de los Xolos de Tijuana en el inicio de la actividad de la jornada 8 El entrenador Ignacio Nacho Ambriz aclaró en videoconferencia de prensa al término de juego que la decisión de no tomar en cuenta al extremo Leonardo Fernández es una medida para dar a entender al plantel que no se debe depender de la capacidad de un jugador Son decisiones que tengo que tomar, hoy tomé la decisión que no estuviera ni concentrado el plantel no puede depender de un jugador, expresó Además el estratega mexicano confesó estar con la preocupación a tope en todas las zonas del campo por los últimos resultados que han logrado los Diablos Rojos del Toluca en el torneo clausura 2022 No estamos siendo contundentes para atacar ni para ofender eso si me preocupa Comento ¡Suscríbete al canal!